Dos hinchas de la América fueron capturados en el Parque de las Banderas cuando trataron de impedir una requisa por parte de uniformados de la policía, quienes se percataron que los jóvenes portaban armas de fuego. Los aprendidos serían menores de edad, según afirmaron las autoridades. Inmediatamente agredidos con disparos por parte de estos dos jóvenes, quien inmediatamente se reacciona y se logra la aprehensión de dos menores de 14 años, quienes portaban uno un arma de fuego tipo pistola y otro tipo revólver. Uno de ellos quedó lesionado con arma blanca como consecuencia de la misma reacción que tuvieron los hinchas en el momento de observar que este joven estaba disparando contra la misma multa. Según las autoridades, las personas armadas pretendían realizar un ataque en contra de otros barristas que se encontraban en el lugar, pero gracias a una denuncia y a la rápida reacción de la policía, esta acción fue frustrada. Sí, esto finalmente se logra el control de esta situación conforme a estos dispositivos de policía que se vienen desplegando cada vez que la barra de la América se reúnen en una plazoleta de banderas que comúnmente lo realizan los días viernes de cada semana. De esta manera, las autoridades indicaron que seguirán haciendo presencia en esta clase de encuentros para evitar cualquier tipo de accionar violento entre los hinchas.